de la tapera a don Ignacio Arias. Se va el corazón repleto de alegría, de cariño, por los aplausos de un niño de hombre y mujer con respeto. En este momento meto una idea en la ocasión, y es que la congregación viene a regar la raíz que me siento tan feliz de mi suelo, Patagón. De Chile Chico nos acompaña don Rodrigo Enríquez. Ya cerrando una jornada, muy orgulloso me siento, y me voy yo muy contento de hacer una payada, y fue linda la topada de mi longa, los rumores, fueron lindos los albores, y en un verso yo lo apaño, y esperamos el otro año, encuentro de payadores. Desde Magallanes nos acompaña don Jonathan Hernández. Se viene la despedida, se está apagando el fogón, pero queda el corazón como una antorcha encendida. Yo le doy gracias a la vida por mostrarme a estos cultores, la tradición, los valores, y hoy le encuentro sentido poder estar y haber venido junto a mis hermanos payadores. Muchísimas gracias a todos. Desde el Báquer nos acompaña don Nicacio Luna. Estuvo lindo el encuentro, son las cosas de la vida, que siempre las despedidas se transforman en reencuentro. Con mi corazón al centro del verso que sin frontera anduvo de esta manera, con una antigua ciencia. Gracias por la paciencia, y cedía hasta cuando Dios quiera. De Argentina a Chubut nos acompaña don Guillermo Marín. Veré si en una asonancia, bendito pueblo chileno, pueda dejar la plegaria que tengo abrigada adentro. Que ustedes sean la luz de la juventud de Estello para que sigan cantando, sigan bajo el amplio cielo. Apoyen sus payadores porque son la voz del pueblo. De Puerto Ibañez, don Jorge Contreras. Cumplimos, cumplimos nuestro deber, y hay una alegría inmensa, cantar en voz y en defensa del hombre y de la mujer. Queda mucho que aprender, queda mucho para andar. Y si me pongo a pensar, el payador se sostiene, que con los tiempos que vienen queda mucho para cantar. Desde Cochran nos acompaña don Ignacio Cruces. Me despido improvisando, improvisando me vine, y hoy busco aquí los confines, mientras le estoy cantando. Un verso le voy dejando, porque soy un patagón. Y hoy día, el diapasón, busco este canto altivo, y sepan que cuando oiga un nativo vivirá la tradición. De Villa Cerro Castillo, don Víctor Hernández. Mil gracias en la jornada hoy que aquí nos han acompañado. Va este verso improvisado, andando así a la pasada. Con la garganta cansada, mi filo pues no se mella. Y nos guiará así la estrella, y quiero ser consecuente, y el cariño de la gente me acompañará por mil huellas. Desde Santa Cruz nos acompaña desde Argentina don Ovidio Reynoso. Tan lindo ha sido este encuentro. La verdad me satisfago y así a la gente del pago desde la orilla hasta el centro. Felicito y el epicentro dejo aquí como consuelo. porque he cumplido un anhelo, un criterio, una razón. Y hasta Gustavo Bichón está aplaudiendo del cielo. del lago verde y nos acompaña don Santiago Cadagán. Muchas gracias por venir en este bendito día a escuchar la poesía lo que hay que decir. Y he pensado en persistir si la cultura no pierde solo quiero que recuerde viva está la tradición los guardo en mi corazón para llevarlos al lago verde. Desde Villa O'Higgins don Luciano Aguato. Ya me voy a retirar y con un verso sereno porque soy yo chileno aquí les voy a improvisar y este verso voy a dejar porque fue un momento grato. Hoy día no me arrebato y voy a tirar mi lazo y les digo que a este paso hay tradición para rato. Desde Palena de la décima región nos acompaña don Boris Delgado. Yo me voy muy contento tal vez el pueblo no sabe pero yo soy aquí un ave que vuela en contra del viento con un montaraz acento hago que el canto se eleve para cantar si es que se puede que una amistad aquí se trence y desde el pago palenense les traigo abrazo para ustedes. Desde Coyhaique nuestro poeta popular Clorindo Bilbao. Aunque no soy payador hoy me he metido en el ruedo y muy contento me quedo pues he plantado una flor y le digo con valor así justo en la ocasión al compás del diapasón quiero sepan recordar que un poeta popular les deja su corazón. Desde Chubut Comodoro Rivadavia Argentina nos acompaña el negro Palucho. Cuántas décimas brotaron esta noche aquí en la sala yo he venido desde lejos trayendo solo la calma que el camino un día quiso que tanta Dios me brindara de andar y andar los caminos y galopar por las pampas y hoy el canto payador retumba acá en esta patria. Desde la zona centro de Chile de Linares nos acompaña el chincolito de Chile Don Luis Ortúzar. Con emoción me despido y así las gracias les hago mi presencia en este pago ojalá que haya servido si yo me volé de mi nido para acá vine volando amor cariño sembrando son las almas de este viejo perdone si aquí yo dejo algún corazón llorando. Y desde Valparaíso otro poeta popular el diantre el público que es sencillo celebra con sus artistas el arte no es egoísta es asunto indiscutible porque resulta imposible separar la relación de tan franca comunión que surge espontáneamente como agua de vertiente y salud con el corazón. ¡Suscríbete al canal!